Hola botineros, ¿cómo están? Lautaro Martínez convirtió un doblete en la victoria 3-0 del Inter sobre Milan en el Clásico. Con este resultado, el Neosurro consiguió la clasificación a la final de la Copa Italia, donde esperan por Fiorentina o Juventus. Una forma práctica de seguir el fútbol europeo es hacerlo con la app OneFootball. Elegí las competiciones y tus equipos preferidos y activá las notificaciones. Así vas a poder seguir las noticias, el minuto a minuto de los encuentros y también rumores de traspasos. Además, en OneFootball también podés seguir el fútbol argentino y la Copa Libertadores. En la app vas a encontrar noticias, fichajes, rumores de traspasos, entrevistas, videos y hasta fútbol en vivo. Probá a descargarte gratis la app OneFootball con el código QR que está en pantalla o usar el link que está en la descripción. Mano a mano con Taze Sports, Alexis McAllister contó qué sensación estuvo al jugar con Lionel Messi. Me temblaron las piernitas. Pensaba si se la doy a la derecha, a la zurda, despacio, fuerte. Eso es normal, pero me sentí muy bien jugando a su lado. Y justamente Lionel Messi sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. El jugador argentino será baja del partido frente del Angels, en el cual el PSG puede consagrarse campeón. Será observado en las próximas 48 horas. Nahuel Molina Lucero contó por qué no pudo jugar en la primera de Boca. Había mucha competencia en mi rol. Me gustó la idea de ir a Italia y Udinese desde la primera entrevista con los entrenadores. Fue la mejor elección y todavía estoy muy satisfecho. En medio de la tensión que tiene con el Consejo de Fútbol y Riquelme por los malos resultados, el nivel del plantel y los desacuerdos a la hora de armar el equipo, Sebastián Bataglia deberá definir si pone todo o cuida algunos titulares para jugar ante Godoy Cruz. Aunque todo parece indicar que el entrenador va a poner lo mejor que tiene para mejorar su imagen y la del plantel. El once sería Javier García, Weidgan, Aranda, Rojo y Fabra, Medina, Paul Fernández, Ramírez, Villa, Vázquez y Benedetto. De esta manera, el DT apostaría por un viejo pedido de la hinchada, el doble 9 con el pibe Vázquez. A vos, ¿te gusta la idea? Boca colocó unas máquinas en el predio de Seiza que hacen temblar el campo de juego como en la bombonera. La idea es que los más chicos tengan la sensación de pisar ese césped y ya estén acostumbrados a cuando lleguen a Primera División. Así lo presentaron. Hicimos una instalación para simular lo que sucede en la bombonera cada vez que todos sus hinchas alientan a la vez. En esta oportunidad, transformamos cada me gusta de nuestras redes en un latido para hacer vibrar el predio. Marcelo Gallardo analiza darle descansos a los titulares debido al calendario apretado que tiene River y rotaría frente a talleres este miércoles. El posible don Cesar Mani, Herrera, Maidana, David Martínez y Elías Gómez, Zucculini, Simón para vecino de la Cruz y para Adela y arriba Brian Romero. Juanfer Quintero padece una molestia muscular en su izquierdo y de esta manera el colombiano se quedará en Buenos Aires y no viajará para enfrentar a la T. Tras la dura derrota 6 a 1 frente a Estudiantes, Barraca Central levantó la cabeza y le ganó a Arsenal como visitante con un gol de Bandeira a los 18 del primer tiempo. Desde la llegada de Berti, el guapo ganó 5 de los últimos 7 partidos que disputó y sueña con una posible clasificación a cuartos de final. San Lorenzo recuperó un poco la alegría. En Santa Fe, el ciclón venció 2 a 1 unión con un doblete de Federico Gattoni, el primero a los 8 del primer tiempo y el otro a los 27 del complemento. Sobre el final del encuentro, Buca descontó para los locales. Andrés Merlos, árbitro del encuentro, llamó a los capitanes de los dos equipos a los 23 minutos para avisarles que no estaba funcionando el VAR. ¿Qué pasó después? Se solucionó todo en 4 minutos. El producto. Matías Lamens se comunicó con Marcelo Tinelli para que este vuelva de su licencia y se ponga al mando del club otra vez. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Tinelli le pidió dos semanas para tomar una decisión concreta. Aunque en la institución, algunos dirigentes tomarían la decisión de irse si Tinelli vuelve. Estudiantes volvió a ganar y tiene casi abrochada su clasificación a cuartos de final. Esta vez fue 2 a 1 sobre Tigre en La Plata. Los goles llegaron en el complemento. A los 27, Zapiola abrió el marcador para el pincha y a los 36, Bocelli puso el 2 a 0. Sobre el final, a los 48, Demartini descontó para el matador. Polemico empate entre Huracán y Colón en Parque Patricios. El partido terminó 1 a 1. A los 12, Galván puso en ventaja al globo. A los 34, Facundo Farías de penal convirtió el empate de la visita después de que el VAR convalidara un penal. Ya en el complemento, a los de Falcioni, pero el VAR llamó a la Molina para que este revise la jugada. El juez decidió anular el gol y cobró un inexistente foul de Garcés sobre De Dolla. Para vos, ¿esto es full? Ante la falta de minutos de su representado, Martín Sendua dijo que se puede reflotar la chance de que Facundo Farías juegue en Boca. Si Facundo no juega, buscaremos otra salida. Se podría reflotarlo de Boca si me llama Juan Román Riquelme, sentenció. En el Ricardo Bocchini, Independiente igualó 1 a 1 frente al Docibi, que lleva 6 encuentros sin conocer la derrota. A los 19, el tanque Silva puso en ventaja al tiburón. A los 32, la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Maciel. Y a los 37, Tomás Pozo le dio el empate al rojo. Aunque en el complemento los de Domínguez buscaron la victoria con uno más en cancha, no lo lograron y se alejan cada vez más de la zona de clasificación. Gimnasia ganó, gustó y goleó 3 a 0 a Platense en Vicente López. Los primeros dos goles del Lobo, de la mano de penales. Uno de Tarragona a los 5 y otro de Sosa a los 37. Y en el complemento, Erick Ramírez a los 8, líquido el encuentro. Si querés seguir viendo videos, podés hacer clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.